Y yo le dije, señora, que esto es una grosera, que usted no sabe atender a la gente, que no sabe quién es Kim Kardashian. ¿No sabes a Kim Kardashian? Me empezó a dar así, para arriba, para abajo. Los chistos que me los clavó en la cabeza, los sentí así como que en el cráneo y yo... ¿Cómo es esta? ¿Busca en la tijera? No, es en las colitas. ¿Te duele? Sí, todo eso me duele. Hola, hola, hola a todos mis cuchis preciosos. Mil, mil gracias por estar aquí conmigo un día más, un videito más, un reto de ir al peor lugar más. Y si tú eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte, pero también les quería recordar a todos ustedes del súper sorteo internacional que estoy haciendo de todos estos productos de maquillaje que estás viendo. La paleta de James Charles, 16 brochas, un kit de contorno, lipsticks, es decir, cosas muy, muy cool y es internacional. Si quieres participar, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es, número uno, suscribirte a mi canal y también a mi canal en inglés. El link se los voy a dejar aquí abajito. Número dos, seguirme por mi Instagram, arroba Estefanía Briella. Número tres, en la foto del sorteo en mi Instagram vas a etiquetar a tres amigos. Y número cuatro, si quieres más oportunidades de ganar, lo único que tienes que hacer es repostear la foto en tu Instagram y en tus historias y así estás participando. Abajo están todas las instrucciones y todo, todo, todo para que se ganen este súper premio. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia yendo al peor salón de belleza para hacerme el cabello. Pero no es como que hacerme el cabello normal, como que cualquier peinado o fita, no. Bueno, decidí hacerme un peinado que le vi y estuve buscando un peinado tipo Kim Kardashian. Y este fue el peinado que elegí de Kim. Realmente estuve buscando muchas fotos y ella siempre trae el cabello como suelto y como agarrado y ya. No hay así como que un súper peinado, pero este fue el que conseguí, este fue el que decidí. Y antes de ir a cualquier salón, como siempre hago, voy online y busco cuál es el peor sitio con las peores reseñas que hayan. Y encontré este sitio y les voy a leer una de las reseñas para que ustedes entiendan, porque yo estaba asustada. Una de las reseñas decía, nadie debe ir a este sitio nunca. Ellos son como un spam, o sea, como un fraude. Y ellos como que tratan de jalarte hacia la tienda para que sigas gastando. Y dice, they overcharge you. Es decir, ellos te cobran de más. Otra dice, este es el peor salón de belleza que he ido en toda mi vida. La señora que me cortó el cabello ni siquiera sabe cómo cortar el cabello. Y ella fue a hacerse un corte como en capas y fue horrible. Este es el peor salón al que yo he ido. Ellas le cortaron el cabello a mi esposa y lo dañaron completamente. Y aparte, la señora era muy grosera. O sea, están diciendo que la señora que corta el cabello es muy grosera. Ahora, yo no sé si hay una persona, dos personas, tres personas cortando el cabello. Yo no sé. Y el último, que es el que como que me dio más idea, dice, el dueño es súper grosero con todos los clientes y tiene muy mala educación. No voy a volver a este salón nunca más. Es decir, que aparentemente la persona que trabaja allí, o la dueña, o las dos, o no sé cuántas personas eran. Son muy groseros, no tienen buena educación, no saben cortar el cabello. Gracias a Dios, yo no me voy a cortar el cabello. Oh my God. Pero, este, me da mucho miedo porque de verdad que si son personas súper mal educadas y groseras, puede ocurrir algo serio. Hacerte cosas, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo estaba asustada, yo estaba asustada. Y luego de ahí, nada, me agarré mi tren porque esto fue en Nueva York y me fui a este sitio. Y bueno, me puse a buscar, a buscar, a buscar, donde estaba el salón y lo encontré. Lo primero que hago al entrar es que veo que no solamente es un salón, sino que también es una tienda. Y ahí como que tuvo sentido lo que yo había leído en las reseñas. Tenían como collares, cremas, productos. Tenían muchas cosas como vestidos, tenían ofertas dos por uno, yo no sé. Tenían un montón de cosas allí. Tenían un montón de cosas allí. Y hacia el otro lado, sí había visto una señora allí trabajando. Nada más vi una persona y yo dije, bueno, debe ser esa la señora de la que hablan en las reseñas. Cuando me le acerqué a la señora, le comenté que me quería hacer un peinado tipo Kim Kardashian. Y ella me dijo, enséñame la foto. Le enseñé la foto y me hizo, sí, 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 eso es súper fácil. Pero tuve que esperar un ratito mientras que ella terminaba con la clienta que tenía. Para que ella luego me pudiera atender. Cuando hablé con ella otra vez, le expliqué, mira, este es el peinado. Lo quiero igual a Kim Kardashian. Me sienta en su silla en donde, creo que era la silla, no, no era la misma silla que la señora anterior. Pero me sienta allí y me empieza como a cepillar el cabello. Y me lo empieza como a dividir en secciones. Y todo iba bien hasta allí. Y luego vino la parte que realmente a mí me asustó demasiado porque yo dije, me voy a quedar calva. O sea, me quedé sin cabello, rapada, calva forever. Estaba muy, muy, muy asustada porque realmente lo que ella me estaba haciendo no tenía nada que ver con el peinado. Yo no entendía nada. Esa señora me empezó a cepillar el cabello al revés. Me empezó a dar así, pa' arriba, pa' abajo. Y me agarraba ese pelo y me hacía así. Yo, Dios mío, ¿qué está haciendo esta señora con mi pelo? Yo, Dios mío, ¿qué está haciendo esta señora? yo me sentía como la señora de los Simpsons yo decía, yo creo que se confundió el peinado entendió que Kim Kardashian me está haciendo el peinado de los Simpsons yo no sé, yo estaba asustada y le daba, y le daba, y le daba y yo decía, primero o sea, me está partiendo el cabello me lo va a romper, yo no sé qué carrizo me va a hacer, segundo cómo me voy a desenredar el pelo tercero, le está echando laca o sea, eso está tieso tieso para arriba y yo, bueno, quédate tranquila actúa normal, y la señora seguía, y yo, bueno, nada a las buenas de Dios, ojalá yo quede como Kim Kardashian y la verdad es que entre tanto y tanto la señora me comenzó a hablar me comenzó a buscar conversación y era súper nice súper chévere, súper buena gente la señora y yo le pregunté señora, usted es la dueña me dice, sí y ahí fue cuando yo agarré y le dije señora, usted sabe que en el internet están diciendo que usted es una grosera que usted no atiende bien a la gente que usted es una mala educada ¿de verdad usted es así? o sea, yo no entiendo por qué están diciendo todo esto y la señora como que se volteó y me dijo ¿qué? en el internet están diciendo todo eso o sea, la señora no sabía quién era en Kim Kardashian no sabía que le estaban hablando de ella en el internet no sabía nada no sabía que en el internet yo google y la gente dice que tú eres rúo ¿sí? sí oh my god, sí sí, la gente dice que nunca he visto las reviews sí, mira eso porque dice que tú eres muy rúo oh my god, sí yo soy honesto I like the talking and then I see like you're so friendly I'm very supportive yeah I was expecting you know for you to be rude yeah and then you're not oh you feel scary with me, right yeah I was scared hear the, you know reviews I know me dijo no, pero qué más dicen que no sé qué que no sé qué más yo le dije bueno, básicamente que usted no sabe cortar el cabello que usted es una grosera que usted no sabe atender a la gente mal educada que es el peor sitio que no sé qué que no sé qué más y yo le dije todo eso porque o sea, la señora era demasiado nice people, you know give me hard time you know so they are no cooperative they give me the some you know hard time how so after that sometime they want something, right uh-huh I say, okay please show me the picture what you want exactly I can do it, right yeah they say, no you find it or you can do it whatever after one hour I spend and then I do it I done my job you know and they say no, I don't like it open it and they don't want to pay the money and then they don't and they live without they live without paying yeah, even not paying that kind of people when I see the reviews hopefully you know that people this is I know some people it's difficult it's okay you like it's okay and then and then she starts to tell me no, it's that you know that people come to here and they say they want something so when I do what they're describing no is yo les digo que me enseñen una foto así como tú lo hiciste y no me quieren enseñar foto luego que termino mi trabajo se van sin pagar pero yo les llamo a la policía porque la policía está aquí al lado y si se van sin pagar yo les llamo al 911 para que vengan y me paguen mi plata y yo oh my god bueno la señora no es grosera pero es de armas tomar si no le pagan te van a llamar a la policía ¿qué haces cuando estas personas van y no paguen? yo llamo a la policía ¿verdad? ¿te llamas a la policía? claro que puedo porque soy el owner ¿y ellos vienen? ¿la policía vienen? porque ¿sabes? oh, están aquí ¿verdad? oh, está bien estás suerte claro claro ¿cómo pueden? ¿sabes? bueno yo creo que yo todavía tenía los pelos parados yo no sé al rato ella me da como un potecito que tiene unos clipsitos los canchitos esos que uno se pone en el cabello y ella me pidió el favor que se lo fuera pasando para que ella fuera armando el cabello y yo decía ok, ya aquí es la hora en la que ella me va a recoger el cabello y ya vamos a estar todos en paz otra vez por favor recójame estos pelos señora yo no puedo salir así bueno me dice que le empiece a pasar los canchitos rápido o sea, ella quería todo rápido asistencia rápida señora denme un descuento no, mentira le empiezo a pasar los canchitos y de verdad que o sea, obviamente yo no veía nada pero sí veo que empezaba a recoger por detrás y recoger y recoger y recoger ¿cuál? ¿cuál? ¿el grande? ¿el grande? ¿el grande? sí lo grande verdad negro raro 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 agar weld un raro raro m raro firを raro su raro raro Fran se ve como una chica locura Como una... Como una mierda Lo sé ¿Me estás diciendo que soy una mierda? No, no, no No, sé que me veo como una No, no, no Es bueno para Halloween Para Halloween Para Halloween Me sentí así como que en el cráneo Señora, me dolió Ay, señora Ese duele, 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 duele Quítelo, quítelo, quítelo Y eran tantos ganchitos que ella no sabía cuál quitar Entonces, ay, señora, eso duele Pero bueno, no, ella súper amable Agarró y como que lo quitó Y lo volvió a poner Me volvió a doler Pero ya no dolía tanto No, no, no Tienes mucho Tienes mucho ¿Esa última vez suena un poco? ¿La última vez que pones en ti? ¿No se pones? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, bueno Sí Gracias Y mis cuchis voy a hacer una pausa rapidita porque les quería recordar que se tienen que esperar hasta el final del video Porque voy a mencionar a los cuchis que adivinaron este video en mis instastories Bueno mis cuchis ya les terminé de grabar el video, me hice algo en el pelo Y los que adivinan de que se trata los estaré mencionando en el video Y me empezó a recoger las partes laterales del cabello y ahí yo sí decía Ok, esto ya está agarrando mucha más forma, se parece un poquito más al peinado de Kim Kardashian Que era así como más recogido Y una de las cosas que a mí se me hizo muy gracioso es que la señora no sabe quién es Kim Kardashian O sea, no tiene ni idea Yo le decía, usted no sabe quién es Kim Kardashian Y yo dije, no, yo no sé quién es ella Y yo, oh my god O sea, yo puedo entender que hay gente que no sepa quién es Kim Kardashian Pero en los Estados Unidos, todo el mundo sabe quién es Kim Kardashian Ella hasta ha ido a la Casa Blanca y está metida en la política O sea, señora Y usted trabaja en belleza O sea, Kim, belleza, Kardashian, peluquería La señora no sabía ¿Tienes a Kim Kardashian? No ¿Tienes a Kim Kardashian? No, porque no estoy, no sé, como, estoy ocupada en mi trabajo No way 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 Come on Kim Kardashian is like the top celebrity Is top, top, top celebrity You look like a beautiful person Esa es la que eres de libertad, mi salón Tú eres tan hermosa Gracias Es una modelo Es una modelo Yo seré la modelo de tu salón Yo me imagino que después que yo me fui de ahí, ella agarró y se fue a meter en el internet a buscar quién es Kim Kardashian y los reviews de ella porque estaba yo no sé si señora Señora, esto sabe lo que es el internet, señora, por favor Yo me hago, ¿sabes? Los pequeños El peinado En el frente El hecho es que ella me terminó mi peinado y me hizo los buclecitos, estaba ya todo listo Y la señora en ningún momento me dijo que tenía que comprar algo en la tienda o me dijo que tenía que comprar algún producto O sea, no me dijo nada de eso No sé por qué esa gente está diciendo eso en el internet porque la señora fue nice y no me dijo que tenía que comprar nada No me cobró de más Y la señora la verdad que se despidió, muy contenta y me fui de allí de una vez Y bueno, mis cuchillos, ya salí de allí y estoy demasiado sorprendida porque la verdad es que estaba súper asustada después de leer esas reseñas, esos reviews Que la gente decía que la señora era súper grosera, que los atendía mal, que no sabía cortar cabello y estaba demasiado asustada Y como pueden ver, este es el look Voy a ver si les tomo unas fotitos y se las inserto por aquí Porque obviamente no pude grabar la parte de atrás Voy a ver si le digo a alguna amiga que me ayude a grabar la parte de atrás porque no veo nada Lo único es que sí lo siento demasiado, demasiado duro Y creo que es porque uso demasiado spray Pero creo que eso a la vez es bueno porque hace que este peinado y este look dure Yo creo que va a durar como por 10 días porque está súper tieso Oh my god, está súper súper tieso Yo sí le comenté así como que, mire, yo leí sus reviews y en los reviews dice que esto es súper grosera Pero esto nos da a entender a todos que a veces eso de los reviews no es tan correcto como a veces uno piensa Yo soy una de las personas que siempre chequeo los reviews de restaurantes, de tiendas y de los sitios a donde voy a ir Antes de ir para asegurarme de que es un buen sitio Pero fíjense que este tenía muchísimo malos reviews y resulta ser que es un sitio muy muy bueno Y bueno, me escuché, básicamente esa fue mi experiencia Y ya luego al rato me fui a ver con una amiga y mi amiga me vi que ¿Para dónde vas tú? ¿Qué vas a hacer? No sé qué Y yo, ay amiga, acabo de grabar un video Y bueno, le pedí el favor a ella de que me grabara así como alrededor Y aquí está el resultado final Y también déjenme saber aquí abajo en los comentarios Si ustedes creen que el peinado se parece o no al de Kim Kardashian Voy a tomar unas fotitos y las pongo aquí Sí me sentía así como que tenía como doble cabeza No sé, como la cabeza así como más grande No sé, sí me sentía como rara Siento que el de Kim era como más hacia arriba y menos hacia los lados Pero de resto creo que es como el estilo muy muy parecido Y quédense hasta el final, hasta el final 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 del video Para que vean cómo me voy a quitar yo todo esto Porque eso no va a pasar sino hasta que yo llegue a la casa Y bueno, me escuché, esto ha sido todo por hoy Pongan abajo los comentarios que piensan ¿Les gustó la señora? ¿Les gustó la señora? ¿Les gustó el peinado? ¿Les gustó Kim Kardashian? ¿Les gustó todo? Y los estaré leyendo y les estaré respondiendo Quería recordarles del sorteo No olviden de participar porque ya está casi, casi, casi que se termina Y es de todos estos productos de maquillaje que ves aquí en pantalla Lo único que tienes que hacer es Número uno, suscribirte a mis dos canales Les voy a dejar los links aquí abajito Número dos, seguirme por Instagram Arroa Estefanía Briella Número tres, en la foto del sorteo en mi Instagram Vas a etiquetar a tres amigos Y número cuatro, si quieres más oportunidades de ganar Lo único que tienes que hacer es repostear la foto en tu Instagram Y así vas a estar participando Me escuché, ¿quién será el ganador? Y me escuché, ¿qué adivinaron en los Instastories? ¿Qué reto estaba yo haciendo? Fueron Michelle Camacho Juanluis.rc Y también Andrea Barreno Ellos adivinaron este reto Así que congratulations a mis coaches que se ven todos mis videos Estén súper pendientes por mi Instagram Porque siempre les ando haciendo preguntas Y los estaré mencionando por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá Y en definitiva, esto ha sido todo por hoy Mis coaches, los quiero Miren, un montón No, 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 no Un montón No, 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 no Y nos vemos muy, muy pronto Bye Oh my god It hurts I need help ¿Están you? ¿Estás yo? Porque no, 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 no Buenas colitas No, por acá me doblos Ay la deoele Ay, por acá me doblos Bueno Bueno, no las tengo tocante Desfera, ¿estás duele? Sí, todo eso me duele Ok, ya voy a cortar No, entonces ya vas a cortar No te muevas No tienes que tener calor Está tieso Así ha quedado mi cabello Después de este peinado fabuloso Me he quitado como 500 ganchitos Y ahora no sé cómo me va a lavar el pelo Porque está todo enredado Y de eso